bienvenidos bienvenidas a tarot canal me llamo nieves y hoy os ofrezco el horóscopo de la última semana del mes de mayo de 2022 recordar que son lecturas generales por lo que no pueden vibrar ni resonar con todos por igual por lo tanto tomar aquello que resuene o vibre en este momento con vosotros con vosotras y dejad ir lo que no también os animo a que no solamente consultéis vuestro signo solar sino también vuestro signo lunar y vuestro ascendente esta información no tiene calucidad estará tendrá validez o será válida para el momento en que tú llegues a ella por lo tanto ya sea en esta última semana del mes de mayo ya sea dentro de dos semanas dentro de un mes dentro de un año este vídeo algo tiene que decirte quizás lo veas varias veces y habrá veces que tendrás una información y ahora habrá veces que tendrás otra por lo tanto toma todo aquello que te sirva y deja ir lo que no si después de consultar toda esta información todavía tienes dudas puedes contactar con nosotros contar un canal solicitar una cita previa una consulta particular para ti y ahí también podrás ampliar la información y resolver dudas o tener una guía que te pueda ayudar mil 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 gracias por compartir este pequeñito espacio conmigo te invito a que te unas a nuestro grupo de telegram es muy fácil busca estar y ahora si comenzamos y mirar antes de empezar daremos unas pequeñas pinceladas sobre astrología para esta última semana del mes de mayo de 2022 22 recordar que Marte la energía de Marte está muy activa en este mes de que se trata de atreverse de ir hacia adelante mirar el 23 de mayo Mercurio entra en el signo de Tauro de que hablamos de materialización que pasa con Tauro que significa Tauro Tauro nos habla de valores que debemos preguntarnos que es lo que tiene valor para nosotros que es lo que tiene valor para ti y deja atrás lo que ya no te sirve a finales de mayo Marte entra en Aries y está en conjunción a Júpiter entonces como decimos la energía de Marte es muy potente está muy presente en este mes de mayo vete a por todas atrévete es el momento de reivindicar puede que haya nos encontremos con conflictos internacionales con sanciones económicas con revoluciones la gente ya no se conforma habrá más acción social en las calles queremos más cuando hablamos de Júpiter hablamos de Dios hablamos de la luz por lo que estas reivindicaciones tienen que ver con ello con buscar la verdad ya no queremos más engaños ya no queremos más engaños que es lo que reivindicamos reivindicamos un bien social mil mil y mil gracias de nuevo por compartir este pequeñito espacio conmigo y ahora sí que tenemos para cada uno de los signos zodiacales en esta última semana del mes de mayo del dos mil veintidós mirar lo primero vamos a sacar una carta del oráculo de la sabiduría para ver qué mensaje tenemos para esta semana qué mensaje nos da el oráculo de la sabiduría vamos a ver para todos los signos conectar con vuestra respiración nos concentramos mirar preciosa aires de cambio pero es que vamos exacto lo que está sucediendo en este mes mirar aires de cambio os lo enseño como siempre os digo haced una foto llevarlo con vosotros a ver qué energía qué es lo que sucede podéis poner comentarios qué ha sucedido durante esta semana lo podéis llevar esta semana y todo el tiempo que queráis mirar hablamos de la carta 12 qué quiere decir si lo reducimos nos queda el número 3 que es la materialización ya es el momento de dar un paso de atreverte a cambiar en tu vida aquello que ya hace tiempo que ves que no sirve atreveros este mensaje es para todos los signos desde aries hasta piscis aires de cambio utilizad la energía de Marte utilizad la energía de Marte atreveros a cambiar aquello que ya no os sirve en vuestra vida mirar la jirafa con una torre es como dejar dejar ir todo lo que no os sirva y materializar aquellas cosas por las que venís luchando ya hace tiempo o empezar esa vida que queréis desde hace ya mucho tiempo recordar compartir este vídeo darle like me gusta cada vez que compartís en youtube y dais like damos a entender que estamos aquí que estamos presentes y esto nos beneficia a todos bien y ahora vamos a utilizar el tarot de Marsella como siempre le he puesto la energía del cuarzo rosa la energía un poquito del amor de la delicadeza de actuar con el corazón y vamos a ver que nos dice el tarot de Marsella para el signo de Aries que nos dice para esta última semana del mes de mayo del 2022 signo de Aries vamos a ver mirar primera fila para el amor después la economía y por último un consejo una carta final vale vamos a poner esto un poco para allá para que se vea todo bien vamos a ponerlo vamos a ponerlo vale recordad que son tiradas generales tomad aquello que va con vosotros y dejad ir lo que no os sirva en este momento pero como será un vídeo que podéis ver muchas veces cada vez tendréis un mensaje diferente bien Aries que nos dice las cartas para esta semana última semana del mes de mayo del 2022 en el amor mira la carta de los enamorados la carta de la templanza y la carta del emperador está clarísimo Aries que estás en un momento muy bueno en el amor tanto las personas que tengan pareja como las que no las que no tienen pareja aparecerá esa pareja que estáis esperando aparecerá ese emperador ya seáis hombres o mujeres materializar esa pareja mirad con la templanza con el equilibrio con la fe con la confianza y la carta de los enamorados que me puede hablar de amor una carta muy bien aspectada o si en este momento tienes que tomar una decisión la vas a tomar y va a ser la decisión acertada tanto para los que tengáis pareja como para los que no una semana espectacular los que tenéis pareja afianzaréis esa pareja los que a lo mejor habéis discutido y estáis distanciados un buen momento para el acercamiento con calma con cautela y para los que no es posible que aparezca aparezca esta pareja economía mirad el mundo la papisa el papa que te dice el mundo deja atrás lo que ya no te sirve cambia todo lo que tengas que cambiar deja atrás lo que ya no te sirve cierra un ciclo ¿para qué? para abrir otro pero ¿cómo? con éxito éxito para los que queráis emprender algo éxito si estabais esperando la noticia de algún trabajo éxito en todo lo que hagáis Aries una semana espectacular el papa y la papisa ¿de qué me habla aquí? aquí me habla de espiritualidad aquí me habla de inteligencia aquí me habla de la pareja perfecta el papa y la papisa la pareja perfecta complementaria con sabiduría con experiencia son guías pues ¿qué me quiere decir aquí? que todo lo que emprendas Aries tendrá éxito que si necesitas a alguien que te aconseje lo encontrarás que si necesitas ese conocimiento también lo encontrarás un guía un guía un guía que te diga lo que tienes que hacer éxito absoluto en los negocios si estás esperando vender algo si estás esperando tener un trabajo si estás esperando algún ingreso vendrá y mirad la carta final la emperatriz espectacular me habla de esta energía femenina la emperatriz engendra el emperador materializa utiliza la emperatriz me habla de saber dirigir de saber lo que se quiere de hacerlo con cariño con amor con protección por lo tanto Aries una tirada espectacular en el amor en la economía vas a tener éxito vas a conseguir lo que quieres vas a tener protección divina vas a engendrar y a materializar engendrar nuevos proyectos materializar cosas que ya tenías tanto en la pareja como en la economía como en relaciones de amistad como en la familia todo positivo esta semana Aries felicidades felicidades no olvides cambiar todo aquello que tengas que cambiar esta semana un momento ideal para hacerlo mil 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 y mil gracias por compartir este pequeñito espacio conmigo y ahora ahora viene Tauro Tauro que tienen las cartas para ti esta semana Tauro esta última semana del mes de mayo del dos mil veintidós mira el loco para el amor el loco la muerte la fuerza en economía el ahorcado pero mirad mirad lo voy a dejar tal y como sale voy a dejar la carta ahí como está porque el ahorcado es una carta es una carta colgada mirad como sería su su posición de esta manera pero fijaros que me ha salido así normalmente no leo las cartas al revés pero esta carta cuando sale así todas las cartas me salen al derechas esta carta sale así algún significado tiene vamos a dejarla Tauro la carta de la estrella y la carta del diablo en la economía y por último la carta de la luna como consejo vamos a poner algo más hasta que vale la justicia y el mal muy bien muy bien perfecto vamos a ver Aries ay perdón Tauro Tauro en el amor mira aires de cambio nos dice el mensaje general aires de cambio que te está diciendo el loco deja atrás lo que no te sirve descarga tu mochila atrévete a ir hacia adelante empieza de cero empieza de cero como transformando todo lo que tienes que transformar en tu vida sobre todo ese darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la misma cosa no ya fuera fuera ese pensamiento que te aconseja esta carta que es el momento de hacer una dieta mental mental Emmet Fox nos habla de esto de la dieta mental Tauro te la aconsejo pero que va a pasar si tú te atreves vas hacia adelante haces los cambios necesarios en tu vida que te va a parecer la fuerza la fuerza mira con su sombrero con el infinito tienes fuerza empoderamiento inteligencia vas a saber hacer esos cambios con inteligencia Tauro con mucha inteligencia va muy bien contigo la carta de la lectura general aires de cambio bien esto en cuanto al amor aquí hay cambios parejas quizás que se rompan parejas que dentro de su relación tiene que haber cambios de acuerdo y que es hay que empoderarse Tauro hay que empoderarse utilizar la inteligencia para hacer la vida que tú quieres hacer ha llegado el momento en economía mira el colgado pero me sale el colgado no así con dudas con incertidumbres con miedos con dejarse influenciar por otras personas no me sale así has superado dudas has superado miedos has superado influencias estás utilizando tu inteligencia y que te llevará la inteligencia a la estrella al éxito al éxito al renacer a saber lo que tienes que hacer con tus negocios con tu economía si has cometido algún error es el momento de empoderarte y luego que viene con el diablo cuidado cuidado Tauro no vuelvas a ese a esa materialización que tú tienes a esa cosa a ser tan material a moverte por intereses sino utiliza más utiliza la mente y el corazón por lo tanto en el amor atrévete vete hacia adelante empoderate en la economía ya parece que te has empoderado pero cuidado no des un paso atrás no des un paso atrás valora todo lo que has hecho no te guíes solamente por el interés mira vamos a poner una cartita aquí la rueda de la fortuna vete hacia adelante vete hacia adelante estás en un buen momento para la economía y luego solución final de que me habla me sale la luna claro aquí me puede hablar de esa parte mental que tiene Tauro entonces que puede haber cosas que no sepas que puede haber cosas escondidas pero saldrán a la luz habrá justicia divina lo sabrás y también me puede hablar esta carta de la intuición por lo tanto utiliza tu intuición en tu vida ¿para qué? para hacer los cambios que tengas que hacer para materializar aquello que tengas que materializar tendrás la ayuda de la justicia encontrarás el equilibrio encontrarás la verdad y podrás tener inicios nuevos éxito tienes todo todo para conseguirlo Tauro espectacular también esta última semana del mes de mayo del 2022 y ahora Géminis que tienen las cartas para ti para este mes última semana de mayo del 2022 muy bien recuerda Géminis mensaje general de la energía general aires de cambio deja ir lo que no te sirve materializa materializa muy bien en el amor Géminis mira el juicio la muerte el loco otra vez el ahorcado creo que he barajado bien pero otra vez el ahorcado de derecho la estrella la luna el diablo como carta final rueda de la fortuna la justicia el mago voy a voy a barajar otra vez voy a barajar Géminis otra vez porque son cartas muy muy similares a la antigua tirada quizás no he barajado demasiado bien vamos a ver vamos a ver Géminis última semana del mes de mayo del 2022 mil 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 y mil gracias por compartir este pequeñito espacio conmigo aires de cambio Géminis número 12 simplificado número 3 deja ir todo lo que no te sirve y materializa aquellos proyectos que ya llevas tiempo en ellos vienen el amor el juicio la estrella el diablo la rueda de la fortuna la justicia la torre el mago como solución final mirar en el corte mirar el ahorcado y sigue derecho he barajado bien 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 pero es que es así esto es así Géminis en cuanto al amor juicio un renacer cierra todo lo que ya no te sirve y empieza algo nuevo qué quiere decir esto que dejes a tu pareja no puede ser que sí que la tengas que dejar o puede ser que tengáis que cambiar que empezar de cero renacer juntos o también me puede hablar de una pareja nueva con éxito la estrella empezar de cero otro renacer imaginaros juicio y estrella juntos doble renacer o sea más claro el agua Géminis te toca renacer y yo después de estas cartas y me viene la carta del diablo pues qué qué hablaría yo en el amor aquí yo hablaría de disfrute de disfrute te viene una época de disfrute Géminis también podemos hablar de dejar ya has dejado atrás esas cadenas o estás a punto de dejar atrás lo que te encadena lo que no te sirve el apego y quieres disfrutar de la vida yo lo entiendo así en esta tirada vamos a sacar otra cartita otra carta al lado de del diablo mira empodérate la fuerza empodérate Géminis vamos a ponerlo bien empodérate con inteligencia ha llegado tu momento Géminis que estáis en pareja ha tocado llega ya la hora de o reforzar esa pareja o hasta ahí cada uno por su camino renacer empezar de cero o bien con la misma pareja si así lo decidís y llegáis a ese acuerdo o cada uno en su vida ha llegado el momento de empoderarte Géminis aires de cambio desde luego tiene muchísimo que ver esta carta con tu situación aires de cambio total en la economía rueda de la fortuna justicia torre hay estructuras que se van a romper han de romperse para que? para liberarse mira y saco otra carta después de la torre el sol rueda de la fortuna oportunidades justicia compromisos contrato puede llegar un gran trabajo para los que tenéis tenéis que cambiar cosas habrá personas que quizás dejen el trabajo o sean despedidas pero para que? para bien que nadie tenga miedo porque? porque estamos en un mes con cambios aires de cambio y esto se va a notar en cada uno de los signos en cada una de las tiradas que hagamos aquí utilizad la energía de Marte a atreverse ir hacia adelante reivindicar aquello que queréis a empezar la vida que siempre habéis querido por último el mago inicios nuevos cambio con éxito tienes todo todo tu poder mirar el mago una persona inteligente de iniciativas de ir hacia adelante con éxito de sabiduría de saber lo que quiere de saber dónde está por lo tanto Géminis en la pareja empoderamiento éxito disfrute renacer por partida doble en la economía oportunidades justicia equilibrio hay que cambiar estructuras estructuras que se derrumban la torre se van a derrumbar ¿para qué? para llegar al éxito al triunfo a la luz a la conciencia al desapego al triunfo con el sol y no te digo ya más con el mago el mago lo confirma éxito éxito en las relaciones éxito en la familia inicio de algo nuevo empiezas tu vida Géminis porque ya llevas muchos años luchando por ello los Géminis vienen de años duros de ir hacia adentro de trabajar su interior de dejar atrás muchísimas cosas y es demuestran en cada tirada en cada tirada que estoy haciendo demuestran los signos de Géminis que van hacia adelante que están consiguiendo todo lo que han sembrado durante estos años Géminis excepcional excepcional la tirada excepcional ya ha llegado el momento de que disfrutes ha llegado el momento de tu disfrute de tu triunfo vamos vamos al signo de cáncer uy madre mía las cartas como están ya vamos al signo de cáncer vamos al signo de cáncer vamos he dado la vuelta al colgado le he puesto como tiene que estar vamos a ver como nos salen vamos a abarajar bien que no se mezclen y vamos a ver cáncer para esta última semana del mes de mayo del 2022 vamos a cortar y te recuerdo cáncer el mensaje que ha salido para todos los signos ahí es de cambio ha llegado el momento de atreverse de ir hacia adelante de cambiar de dejar atrás todo lo que no nos sirve veis esta torre como como suelta todo lo que nos sirve y de materializar materializar proyectos que ya llevas trabajando durante tiempo que pasa en el amor cáncer mira carta de los enamorados la papisa el papa de que nos habla la carta de los enamorados tanto me habla de de que va a llegar el amor de que va a llegar o como de que también vas a tener que tomar una decisión en tu vida en cuanto a la economía la emperatriz el sol el juicio perfecto perfecto cáncer solución rueda de la fortuna como consejo final vale bien en el amor cáncer enamorados papisa papa la papisa y el papa son esa pareja espiritual por excelencia vale es una pareja que recibe es una pareja que se complementa sabia con experiencia con conocimiento con respeto pueden ser guías pueden ser grandes consejeros pueden ser dirigentes de empresas de lo que sea con éxito por lo tanto de que me habla aquí cáncer si tienes pareja si tienes pareja esta semana se afiancia se afianza esa pareja si no la tienes te aparece esa pareja excelente excelente que estabas esperando excelente habla de amor ha llegado ocupido a tu vida cáncer en cuanto a la economía mirar la emperatriz engendrar proyectos con esa parte femenina con esa parte con cariño con justicia con cordialidad el sol triunfo éxito dinero diversión y el juicio renacer por lo tanto cáncer un renacimiento en tu economía te llegará dinero incluso inesperado si lo estabas esperando te llegará la persona que no tiene trabajo la contratarán el que lo tiene quizás le suban de categoría y como conclusión la rueda de la fortuna las oportunidades grandes oportunidades te aparecerán cáncer aprovéchalas aprovéchalas un gran una gran semana para ti una gran semana para ti muy bien ahora leo leo que tienen las cartas que mensaje para ti para esta última semana del mes de mayo del 2022 22 vamos a barajar bien bien barajado recordad que son los 22 arcanos mayores que tienen prácticamente toda la información tan muy bien la voy a sacar como como solución final recordad que son informaciones generales que no van a vibrar con todos tomad aquello que os sirva y dejar ir lo que no y recordad que estos vídeos estas informaciones no caducan siempre que lleguéis a ellas tendrán una información para vosotros leo ahí es de cambio toca cambiar dejar ir lo que no sirve fluir con la vida y materializar vamos a ver que nos dicen el amor mira fuerza torre ermitaño emperatriz vale vale perfecto economía rueda de la fortuna el mago la estrella perfecto solución final el sol madre mía si que hablamos de cambio leo si que hablamos de cambio para ti en esta bueno en este mes de mayo pero en esta última semana todavía más confirmado cambio cambio absoluto en la pareja empoderamiento leo empoderamiento utiliza tu inteligencia pero que pasa con ese empoderamiento y esa inteligencia que te viene la torre que que pasa estructuras que se derrumban cosas que ya no sirven no pueden seguir con el ermitaño tienes que ir hacia el interior hacia tu interior que es lo que está pasando necesitas distanciarte de que me hablan estas tres cartas leo quizás para los que tenéis pareja pues ha llegado un buen momento de hacer cambios se necesitan un espacio meditar ir hacia el interior cambiar estructuras puede ser que haya parejas que se rompan y puede ser que hay otras parejas que se afiancen todavía más si toman conciencia de la situación como termina con la emperatriz por lo tanto los que no tenéis pareja aparecerá una pareja pero cuando después de que superéis apegos dudas inseguridades tenéis que estar libres libres para que aparezca esa pareja los que ya tenéis pareja si veis que no funciona es el momento de romper es el momento de ir hacia cosas nuevas hacia otro camino o también puede ser que afiancéis empecéis de cero y podréis podéis afianzar esa relación pero sin agobios sin estrés sin uno que controla al otro no dando el espacio que cada uno necesita economía leo oportunidades inicios nuevos el éxito el renacer renaces en tu economía si no tienes trabajo comienzas uno si tienes trabajo puede ser que te ascienda si estás en un proyecto que no había manera de que siguiera hacia adelante va a ir hacia adelante si empiezas algo tendrá éxito si ya tenías algo que tenía éxito todavía tendrá más y mira la carta por excelencia del cambio dejo atrás lo que no me sirve y empiezo algo nuevo con éxito no con dolor con éxito con alegría con triunfo leo espectacular espectacular también este mes espectacular mil mil y mil gracias de nuevo por compartir este espacio conmigo vamos a ver virgo vamos a ver qué pasa con virgo en esta última semana del mes de mayo del 2022 virgo energía general del oráculo de la sabiduría aires de cambio ha llegado el momento de cambiar de materializar vamos a ver qué tienes para ti en el amor el papa el juicio el emperador bueno economía el ahorcado el sol el carro perfecto y como muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver virgo papa juicio emperador de que nos habla aquí en el amor puede que estemos hablando de dos personas quiere decir conozco a dos personas y dejo atrás o sea tengo que decidirme entre una de ellas hablamos de un hombre de más edad de un hombre de menor edad de un hombre más espiritual de un hombre más material de aquí que me está hablando quizás dejemos atrás un poco también me habla con el papa de muchas estructuras quizás virgo dejas atrás esa pareja demasiado estructurada con demasiado control demasiado seria para empezar algo nuevo para renacer con otro hombre o con otra mujer más libre más divertido más joven con más actitud joven de esto nos puede hablar yo diría que aquí de que te está hablando virgo rompe estructuras rígidas y abre a ti a estructuras más jóvenes más abiertas más divertidas con mayor vitalidad es un renacer virgo hay un renacer en el amor tú eres un signo muy estructurado muy de tierra con los pies en la tierra siempre controlando deja de todas maneras el papa tiene mucho que ver también contigo deja en cuanto a estructura cuidado no en cuanto a espiritualidad y en cuanto a inteligencia deja esa parte tan estructurada renace también el juicio me habla también de espiritualidad pero renace hacia algo nuevo más joven como te diría más más divertido más libre de eso nos habla un poquito los que sois parejas demasiado controladoras o estáis ahí siempre sabiendo lo que hace uno del otro dejar espacio a otra persona ser capaces de entenderlo y tomar una actitud como más juvenil como más atrevida como más de vivir de vivir de vivir de disfrutar la vida economía virgo has superado has superado dudas has superado atascos personas que estén esperando un trabajo les van a venir personas que estén esperando un dinero y hace tiempo que está ahí atascado y que no va hacia adelante se va a solucionar con el sol y con el carro va a ir hacia adelante Virgo es el momento de que tomes las riendas de tu vida deja atrás las dudas las incertidumbres el que dirán las influencias de otras personas y te atreves te atreves a ir hacia adelante con el loco sin miedo sin apegos fíjate la carta del sol y del loco ya hemos dejado atrás los apegos hemos dejado atrás los apegos nos hemos soltado de las cadenas tenemos otra conciencia Virgo perfecto atrévete atrévete en esta última semana del mes de mayo del 2022 Libra que nos dicen las cartas para ti en esta última semana de mayo del 2022 recuerda la energía general aires de cambio número 12 si lo reducimos queda en 3 el triángulo la materialización ya ha llegado el momento esto tiene mucha energía de parte Libra en el amor justicia diablo temblanza en la economía rueda de la fortuna fuerza torre vamos a sacar otra más ermitaño vamos a sacar una más emperatriz solución final el mago Libra en el amor la justicia encontrarás el equilibrio encontrarás el equilibrio puede que llegue un compromiso si tenéis pareja puede que venga un compromiso a más si no tenéis algún compromiso alguna noticia pero después tenéis el diablo cuidado con esos apegos cuidado con esos apegos cuidado que puede haber a mejor alguien que te ofrezca ese compromiso y luego no sea verdad pero como después viene la carta de la templanza como entiendo yo esta tirada justicia diablo templanza justicia podemos hablar de compromiso parejas que no se han comprometido hasta ahora puede que lo hagan el que no tenga pareja puede llegar a una pareja de verdad con un cierto compromiso sabiendo lo que quiere luego viene el diablo de que me puede hablar aquí de disfrute también cuidado que puede que haya alguna mentirijilla por el medio o puede que nos ofrezcan un compromiso que se retrase que tarde un poco pero con la templanza me dice que llegará llegará ese equilibrio llegará ese compromiso llegará ese avance en la pareja si la tienes irá más si no la tienes aparecerá si habéis estado enfadados puede que os reconciliéis será un buen momento Libra economía rueda de la fortuna fuerza torre tienes oportunidades tienes fortuna te has empoderado pero que pasa que viene la torre y te dice hay estructuras que se van a romper sí o sí Libra sí o sí desde luego la torre es una de esas cartas que ya lleva saliendo en las tiradas más de un año en casi todas las tiradas ¿por qué? porque estamos en un gran momento de cambio de estructuras que se rompen nos gusten o no nos gusten estas estructuras se rompen ¿para qué? para liberarnos para liberarnos de todo aquello que no nos corresponde es una celebración que se rompan esas estructuras que no nos sirven ¿qué te dice aquí Libra? para ti en la economía o sea tienes fortuna te has empoderado pero viene la torre ¿y qué pasa? todo tu mundo se derrumba ¿y qué llega? llega el momento de ir hacia adentro de saber de plantearte realmente qué es lo que quieres hacia dónde quieres dirigirte y mira te aparece la emperatriz esa persona femenina seas hombre o mujer o sea la energía femenina la energía del cariño utiliza el cariño en todo hazlo con pasión todo lo que hagas tus negocios tu trabajo tu economía relaciónate con el dinero con cariño con respeto con amor también te ha llegado el momento de engendrar aquellos proyectos que tú quieres también habla también habla la emperatriz de protección de saber proteger lo que tienes tus proyectos tu trabajo tu dinero de valorarte utiliza el corazón Libra utiliza el corazón el corazón y cuál es la conclusión de todo que vas a llegar al éxito en el amor en las relaciones en el trabajo todo se te va a dar tienes todas las herramientas que para ello para que se te dé qué vas a hacer Libra qué vas a hacer con todas esas herramientas planteatelo un mes una semana ideal para cambiar si no has comenzado ya para comenzar tus cambios mil, 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 mil gracias por compartir este pequeño espacio conmigo Escorpión qué tiene el tarot de Marsella que contarte para esta última semana del mes de mayo del 2022 Escorpión siempre te recuerdo como a todos los signos la carta de la energía general Aires de cambio ha llegado el momento de soltar de dejar fluir de dejar atrás lo que ya no nos sirve de materializar aquello en lo que venimos trabajando hace tiempo en el amor enamorados sol juicio perfecto en la economía emperador carro el papa carta final el colgado vamos a sacar otra el loco muy bien muy bien colgado loco vamos a ver Escorpión en cuanto a pareja enamorados sol juicio desde luego si no tienes pareja la tendrás una pareja seria una pareja con compromiso una pareja para disfrutar una pareja complemento para disfrutar para divertirse para reír para vivir el día a día el día a día para ti será un renacer Escorpión si tienes pareja irá a más se afianzará irá mucho más por lo tanto en cuanto a las relaciones con la familia si ha habido discusiones si ha habido distanciamientos también de parejas es el momento para la reconciliación para el renacer y si no es posible esa reconciliación dejamos atrás lo que no nos sirve y empezamos de nuevo en la economía en la economía materialización éxito si quieres empezar un proyecto nuevo tendrás fuerza si ya lo tienes ese proyecto irá hacia adelante habrá dinero habrá una buena estructura habrá una buena dirección toma de decisiones correctas habrá sabiduría pero que me pasa en la conclusión final que me habla de dudas Scorpio dudas incertidumbres a que dudas que te dicen las cartas atrévete deja atrás todo lo que no te sirva las dudas las incertidumbres el que dirán la influencia de otras personas y vete hacia adelante sin miedo con seguridad dejando atrás todo lo que no te sirve estos son los aires de cambio deja atrás todo lo que no te sirve y empieza con fuerza con confianza sin miedo poderoso mensaje Scorpio poderoso mensaje poderoso mensaje mil, mil, mil y mil gracias de nuevo Sagitario que nos dice el tarot de Marsella para ti en esta última semana del mes de mayo del 2022 recuerda el mensaje general lo repito, lo repito porque es que aires de cambio escucha, mira esta carta, visualízala te habla de aires de cambio y de materializar proyectos que ya llevas con ellos tiempo o una forma de vida vamos a ver amor el mundo papisa el sol bueno, bueno, bueno economía enamorados el carro juicio como carta final el papa bien sagitario en el amor el mundo la papisa el sol éxito éxito aunque la papisa me puede hablar de varias cosas recordar que aquí hablamos de generalidades entonces tomad aquello que vibre con vosotros aquello que vive y lo que no, dejarlo ir mira el mundo el mundo de que te habla el mundo te habla de éxito te habla de cerrar un ciclo de vida cierro un ciclo de vida pero lo cierro porque ya no me sirve porque ya he experimentado todo lo que tengo que experimentar y ahora me toca empezar algo nuevo no lo cierro con dolor lo cierro sabiendo que es lo mejor para mí lo cierro consciente de que es lo mejor para mí luego que me viene la papisa la papisa me puede hablar de que quizás haya parejas que tienen una conversación pendiente ahora es el momento también me puede hablar de parejas que tienen cansancio pues ahora es el momento de hablar y llegar a una a un acuerdo pero también me puede hablar de esa pareja esa pareja que yo estoy esperando esa pareja como maternal con experiencia, con sabiduría con conocimiento, con espiritualidad Sagitario ¿y dónde voy a llegar si no tengo pareja? tendré pareja con éxito aquella pareja que me complemente con disfrute porque me lo merezco parejas que ya estén comprometidas o que ya sean ya parejas oficiales puede que afiancen más ese compromiso ¿de acuerdo? pero es Sagitario un momento ideal para que aparezca esa pareja complemento si no la tienes aparecerá si ya la tienes se complementará más momento ideal la economía los enamorados toma de decisiones el carro, el juicio toma de decisiones acertadas ¿para qué? para ir hacia adelante para renacer no tienes trabajo te vendrá ese trabajo que tú deseas ya lo tienes puede ser que tomes la decisión de dejarlo porque hay algo mejor o no te asciendan a algo mucho mejor quizás tomes las riendas de tu vida empieces un negocio empieces algo nuevo éxito Sagitario te llega un dinero que esperabas o de manera inesperada te puede llegar también ¿cómo termina? ¿qué nos dice el consejo? el papa por fíjate si ahora yo leyera papisa carro, papa ¿de qué hablaríamos? pareja ideal economía ideal conciencia sabiduría saber hacia dónde voy aquí me habla de que tú Sagitario puedes ser un hombre que puedes guiar enseñar a los demás o puedes encontrar ese guía que necesitas esa persona ese consejo que tú necesitas en este momento ¿de qué te habla también? si necesitas algún conocimiento nuevo que es el momento que lo estudies que lo hagas que necesitas encontrar esa persona que te aconseje te va a suceder Sagitario de una tirada con muchísimo equilibrio muchísimo equilibrio aires de cambio total y absoluto inicios de cosas nuevas renacimiento con conciencia con experiencia con conocimiento sabiendo hacia dónde vas perfecto mil, mil, mil y mil gracias gracias de nuevo por compartir este pequeño espacio conmigo Capricornio que nos dice el tarot de Marsella para ti en esta última semana del mes de mayo del 2022 recuerda aires de cambio aires de cambio Capricornio dejar atrás lo que ya no nos sirve vamos a ver ya habíamos cortado vamos a volver a cortar Capricornio en el amor el sol papisa el carro en economía el mundo el papa los enamorados como carta final el juicio Capricornio en el amor sol papisa carro de que nos habla una fíjate de que nos habla el carro de cambio aires de cambio de ir hacia delante aquí me puede hablar para los que no tengan pareja aparece una pareja aparece una pareja nueva una pareja que se complementa una pareja que habla de diversión una pareja que habla de luz una pareja que habla de vivir el día a día una pareja que habla de respetar de respeto respetar el uno al otro con la papisa una pareja que me habla de conocimiento de experiencia de espiritualidad y del carro pues parejas quizás que estaban como en un parón puede que se reconcilien y vayan hacia delante pareja con la que inicie algo pues va a haber un gran cambio en esa vida y vais a coger las riendas de vuestra vida parejas que quizás ya estaban hace tiempo pues también les habla de ese cambio de que quizás pueda haber cambios vamos a ver a dónde va mira con el emperador totalmente Capricornio si no tienes pareja te aparecerá una pareja complemento para ti quizás me hable de una pareja donde se pueda unir lo espiritual con lo material la energía femenina con la energía masculina la sabiduría con el atrevimiento la experiencia que nos pasa en el en la economía el mundo hablamos de cerrar ciclos y empezar algo nuevo de triunfo de renacer porque no con el papa pues el papa me habla de estructuras sólidas de conocimientos de experiencia y los enamorados puede ser que te encuentres en un momento de tomar decisiones de incertidumbres claro porque puedas tener incertidumbres dudas pero que te dicen Capricornio que te atrevas que dejes atrás lo que no te sirve que empieces algo nuevo que vayas hacia adelante que es el momento del cambio que es el momento del renacer y lo vas a hacer Capricornio vas a renacer vas a renacer vas a dejar atrás cosas que ya no sirven vas a empezar cosas de nuevo el juicio también me habla de una pareja con éxito de un negocio con éxito también me habla de de la parte espiritual importantísima Capricornio atrévete atrévete a ir hacia adelante mil, mil, mil y mil gracias por compartir este pequeñito espacio conmigo recordar que no todo puede resonar con todos acuario que nos dice el tarot de marsella para ti en este mes de en esta última semana del mes de mayo de 2022 acuario no os olvidéis aires de cambio aires de cambio ha llegado el momento de atreverse el mundo está cambiando todo está cambiando por lo tanto nosotros esto nos afecta a cada uno hay que atreverse a dejar atrás lo que ya no sirve y a empezar algo nuevo en el amor la fuerza la templanza la justicia en la economía rueda de la fortuna el mago la torre vamos a sacar otra el mitaño emperatriz como consejo la estrella acuario en el amor empoderamiento equilibrio tienes que tener calma fe confianza aparecerá esa pareja que te va a equilibrar que va a ser de verdad que va a venir con un compromiso si no tenéis pareja aparecerá esa pareja de verdad esa pareja que sabe lo que quiere esa pareja que quiere un compromiso si ya estáis en pareja puede ser que haya podas que os pidan matrimonio si resulta que estáis un poco enfadaditos o distanciados puede ser que llegue el momento del acercamiento y si no parejas que quizás ya ha llegado el momento de poner fin también pero poner fin con conciencia con equilibrio con verdad con justicia acuario ha llegado el momento de empoderarse en la economía rueda de la fortuna el mago que me dice oportunidades de cambios de iniciar cosas nuevas grandes oportunidades pero hay que dejar atrás lo que no nos sirve con la torre deja atrás acuario lo que no sirve lo que ya no puede estar en tu vida reconócelo tómate el tiempo que necesites distancia te entra en tu interior métete un poco en tu cuevita medita para poder ver para llegar a tener esa luz por qué porque te llegará te llegará la luz con la emperatriz la emperatriz habla de una buena economía de proyectos que van a llegar a la luz que se van a tomar decisiones acertadas por lo tanto vas a tener éxito pero tienes que romper aquello que no te sirve no tienes que romper es que se va a romper acuario se van a romper las estructuras para qué para liberarte de lo que ya no está no debe de estar en tu vida decisión final renacer la estrella me rindo me rindo me rindo acepto todo lo que me va a venir me llegará lo que me tenga que llegar de otra energía superior quizás empiezo de cero renazco también acuario buenísimo que contacte con la naturaleza sal a la naturaleza impregnate de la energía si estás cerca del mar si estás cerca de la montaña impregnate de esa energía de la naturaleza de esa buena energía recordar que somos energía vibramos y eso lo manifestamos al exterior si tenemos una buena energía vibraremos en esa buena energía si no se nos complicarán las cosas habrá retrasos nos mentirán nos engañarán de la otra manera encontraremos un equilibrio mil 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 gracias acuario mil gracias piscis qué pasará qué mensaje tienen las cartitas para ti en esta última semana de mayo del 2022 vamos a barajar un poquito más para que no se mezclen o sea para que se mezclen muy bien las cartas vamos a barajar bien 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 recuerda el mensaje el mensaje el mensaje de este mes del oráculo de la sabiduría que tenemos aquí aires de cambio número 12 que simplificados el 3 el triángulo la materialización también tiene que ver con el tercer ojo saber ver más allá en el amor piscis justicia torre ermitaño emperatriz en la economía fuerza rueda de la fortuna templanza consejo final el mago piscis justicia en el amor has encontrado el equilibrio obtenías un equilibrio y una verdad pero eso se va a romper eso se va a transformar esa verdad y ese equilibrio que tenías hasta ahora o ese cierto compromiso ya no sirve se va a cambiar el ermitaño es el momento de que entres hacia tu interior de que mires hacia adentro estás en el camino correcto estás en la relación que quieres que quieres que sea tu relación y aparece la emperatriz por lo tanto piscis los que no tenéis pareja vendrá una pareja pero después de que tú replantees tu vida y dejes atrás lo que no te sirva los que tenéis pareja habrá estructuras que se rompan hay que mirar hacia el interior os tenéis que dar un tiempo se necesita un tiempo y un espacio se necesita cambiar se necesita reestructurar ese compromiso que teníais puede ser que haya separaciones o puede ser que parejas que están enfadadas se reconcilian lo que sí va a haber es como una nueva conciencia una nueva manera de relacionarse una nueva manera de estar en pareja en cuanto a la economía piscis la fuerza, el empoderamiento, la inteligencia, la sabiduría con la rueda de la fortuna, las oportunidades con la templanza la protección, el éxito, la fe, el confiar piscis ten calma piensa bien las cosas antes de hacerlas ahora mismo estás empoderado ahora mismo sabrás aprovechar todas las oportunidades que se te presentan y como no, el mago, el éxito también, la inteligencia esto es para toda la lectura esto es para toda la lectura piscis, tendrás éxito, tendrás inteligencia lo tendrás todo para ese cambio de vida pero un cambio como un cambio para algo mucho mejor de lo que tenías para mayor excelencia aprovecha aprovecha las oportunidades piscis que la vida te está dando aprovecha estas oportunidades que son muchas en la pareja, en la familia relación de amistad en la economía, en el trabajo ¿de qué me hablan estas cartas? fuerza, rueda de la fortuna, templanza no tenéis trabajo va a llegar pero ojo, no cojáis el primero que llegue podréis elegir tendréis varias oportunidades y la templanza os ayudará a elegir el mejor en las relaciones pasa un poco lo mismo hay que dejar atrás conformarme con cualquier cosa o bueno, ya estoy bien así como estoy no, hay que salir de esa zona de confort porque aparecerá esa pareja ideal para mí tendrás esa relación de pareja ideal para ti piscis precioso mil, mil, mil y mil gracias de nuevo por compartir este pequeñito espacio conmigo recordar aires de cambio es el momento del cambio es el momento de dejar atrás lo que ya no nos sirve es el momento de alcanzar la excelencia de ir hacia adelante de mejorar nuestra vida en las relaciones con nuestra pareja en las relaciones con nuestros amigos con nuestra familia en el trabajo, en nuestros negocios con nuestro dinero con nuestra vida, con nuestro día a día mil, mil, mil y mil gracias por compartir este pequeñito espacio conmigo no os olvidéis de compartir, de darle like de seguirnos en tarot canal cada vez que le dais like o me gusta al vídeo esto hace demuestra que estamos presentes, demuestra que estamos aquí por lo tanto podemos continuar y todos nos podremos aprovechar de esta gran sabiduría bye bye nos vemos en los siguientes vídeos muchas gracias 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 por ver el video